Es una realidad, no es una tesis Se juntaron Cristiano, Ronaldinho y Messi Hey, where are the fans in New Jersey Of JP, of Julian, of Little Crazy Mentiras, yo tengo el control De toda mi manada, pero en español De la gente buena y fina El que es criollo es criollo en la USA o en la conchinchina New Jersey, Elizabeth o Elizabeth Vinieron los criollos que veían por internet Hoy hacen parte del set, usted y usted Pa' ver al cachorro, a Juli y a Jetinson, Mets Esta escena trepa y trepa Somos el mejor podcast, la duda no quepa Latinos de pura cepa Que aunque vivan en la USA Son más criollos que la arepa Hey, yo, ¿dónde están mis hermanos? Todos los paisanos que chocan la mano La gente bonita, gente de razones obvias Gente que representa a Colombia Gente que se crió en el barrio y en la esquina Gente que sabe que todos los días camina Pa' lograr lo suyo en esta vida fina ¿Dónde está ese grito de América Latina? Y América Latina unida Los que tienen este país mandándolo pa' arriba Hoy a la risa le sacamos hasta el IVA Ya lo he dicho antes que el público se desinhiba Hoy lo dedico a las flores más preciosas A este tulipán, a esta linda rosa Y a la flor más preciosa La mamá de Juli, la Margarita más hermosa Hablando del hijo de Margarita Métase Julián por entre ese montón de mamacitas Hay un montón de gente activa Gente disruptiva Pero no nos están viendo los de arriba Entonces me salgo para que nos vean Porque el show se hizo pa' todas las neas ¿Dónde está la gente? Fan del programa Fan de Loquillo y de Julián Y fan de La Guama Y en La Guama de Galá se viste Para acabar con la people la gente triste Hoy la alegría nos enviste Fue puta en New Jersey Miren donde nos ha llegado el chiste ¿Cómo estás parcero? Yo te quiero ¿Cómo estás papi? Hoy te ves muy happy ¿Cómo estás muñeco? Vos estás muy cool y seco Y este sí tiene cara de que entró fue por el hueco Se quedó allá abajo esa fiera Como la nea que baja de la acera La gente que lo quiere, que lo abrace y que lo espera Pilas que se si le roba la billetera Por allá estaba saludando este pelele Dando una mano porque no le duele Ay, mucho cuidado ustedes infieles Que este lo que está buscando es un cacorro con papeles Un cacorro con papeles yo si me lo llevo Y si le falta mercado yo le doy salchicha y huevo Mentiras que eso es charlando A ver la mano arriba que los perros están es improvisando Yo no sé si pidieron solo son con la novia Con la suegra, la respuesta es obvia Lo único que quiero es que por aquí en la inopia Una bulla que se sienta desde aquí a Colombia Claro que sí, Colombia es la musa No hay rima confusa, que causa escaramuza Quítense el brasier, quítense la blusa Que hoy estamos puros latinos por aquí en la USA Gente la palma, todos concentrados Estén con papeles o indocumentados Estén trabajando o desempleados Saquemos ese coro que dice guau y dice Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau New Jersey Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Guau, guau, guau Année Shelby Guau, guau, guauCP Guau, 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 guau Señoras y señores, nosotros somos Perros Criollos Ando acompañado de dos amigos, dos hermanos Donde está la fanaticada de New Jersey Para el cachorro de la manada J.P. Los fanáticos del héroe de todos nosotros El de la anaconda indomable, Julián Gavirio Y el perro con tres huevas, Loquillo Flores Hay tan graciosas todas las ancianas del geriátrico Que vinieron con su... Hubo uno que le tocó cargar la berenjenita Al mascacorro, al mascacorro Porque la berenjena está chupada, pa Díganle, diganle la verdad A mi gente de Costa Rica Por ahí una tica Queriendo te tica Uy, qué chingas de cartelera Guama, sacame a trobar y te invito a un bareto Cuchito, yo antes traje para venderle Es que sean ilegales en la USA Eso no pasa nada Por poquito y nos toca Qué chinga, qué chinga Pilláese, pilláese Es que salida de MR... Ah, no, sí Es que la migra Se vacía el teatro Farse, qué chinga estar aquí Muchas gracias por el apoyo Sí, casi no nos dan la visanea O sea, la visa... A ver A ver, la visa la aprobaron Listo, nosotros fuimos hasta allá Hicimos pues la cita consulare esa En Colombia, en Bogotá Y la visa... Sabíamos que estaba aprobada Pero no llegaban los pasaportes Pero además, desde que llegamos Muy duro Loki y yo nos fuimos todos bien vestiditos Para la embajada Y la guama con una pinta indocumentada Este hijo de puta iba a que la negaran Todos sospechosos, éramos en la embajada Y es que bueno, acá en la fila Ya en esa ventana Y si la guama Y es que... Todo sospechoso, pa No, no, pero... No, lo más sospechoso fue la parte Que le digo a la consul Y es que... Esta embajada entonces es tierra de Estados Unidos Acá en Colombia Y así ¿Me puedo caer de una vez acá en Colombia? No, no, la verdad es que yo tenía mucha ilusión De llegar acá Como la mayoría de ustedes Llegamos a la embajada Y la vimos peluda Como la mayoría de ustedes Y hubo un momento, muchachos Yo se los juro En el que pensamos En venirnos por el hueco Como la mayoría Ah, no Oiga, yo no sé A mí me dio mucha risa Yo iba muy tranquilo Yo dije Pues marica Lo más seguro es que a mí me la den Y se la nieguen a los muchachos Pero igual... No, mentiras Pero sí me da mucha risa Ver la gente Cómo cambia Para ir a una hijueputa Embajada más ¡Hueputa! Se dicen así como el desanimador Parse, todo el mundo bien vestido Peinado para un lado Decentes los hijueputas todos Que sí, buenos días Buenos días ¿Cómo está? Gracias, gracias Por favor ¿Te acordás del superpapá? Había uno cargando dos bebés Y dándole besos a la esposa Fingiendo esa hijueputa Todo el mundo bien comportado Se les colaban en la fila adelante Y es que tranquilo Igual todos vamos para el desanimador Vamos todos Y lo más ching Van a ver a la gente saliendo Saliendo una cucha Y es que Es que Dando consejos Y es que no, mire Usted tiene que llegar allá Y hablar segura Serena No gaguear Y James al lado No gaguear Usted hable serenito Estoy con seguridad Ay, es que a vos te la dieron No, me la han negado tres veces Pero uno va aprendiendo cositas también Qué pecado Marica, yo empecé a jugar A ser cónsul en esa fila Yo todo es parchado Ustedes saben que mi mente No sé qué, aquí está Y entonces empecé a jugar Y yo voy a jugar a ser cónsul Le voy a adelantar a la gente El proceso Qué pesa Para que se eviten 45 minutos Yo de una vez le digo Y yo empecé a mirar Pues va a mirar pintas El hijo de puta Yo chanclita Canchis Canchis Con chaqueta de lentejuela Negada Lucky Cabello verde Con cara de papá Yo Y lo más Higueputa Es aprobado Así es la vida Así son los higueputas Cónsul Dejan meter al guasón De la misma Antioquia Parse Sí, parse Y la gente Con unos paquetados De papeles La gente Porque va con papeles A la embajada Que el registro civil Que la fotocopia Que el recorte De periódico De cuando la sobrinita Vailó en tele Antioquia Pa' qué Si ellos tienen Todo en un computador Ellos ahí ven todo Ellos ven sus redes sociales Ellos se dan cuenta Mujeres Cuando ustedes Tienen ganas de culear ¿Cómo se da uno cuenta Que la mujer Tiene ganas de culear? Porque ponen en Instagram Hazme una pregunta ¿Y cómo Y cómo se dan cuenta De que un hombre Tiene ganas de culear? Porque llega a una ciudad Y pone ¿Qué hay para hacer New Jersey? Usted puso Usted puso ¿Está que de culear? Yo prefiero Esa respuesta ¿Cómo se da uno cuenta Que un hombre Quiere culear? Siempre La última ira Que hicimos Dijo Yo tengo que Internacionalizar El chimbo Y me internacionalizaron Fue el culo ¿Para qué vas a comer En la vida? Se lo mandaron Por el hueco Oiga Llegamos A esa embajada A la ventanita Que muchos Algunos de ustedes Que fueron Una lambada Ustedes saben Que esos maluquitos Uno empieza A terminar Esa fila Y ya cuando Le faltan Las últimas personas Uno empieza A mirar Y es que Ese tiene cara De mala clase Este se me quiere Ah, la negó No, que no me toque Ese Que no me toque Ese Uno hacía ese huevo Llegamos por fin A la ventanita Una consul Una gringa Así gringa Típica Blanquita Pero buena gente La verdad buena gente Y empezamos nosotros A defender Pues es una visa De trabajo Nosotros Visas de turismo Tenemos A de rato No crean Que estamos No, yo como líder De la Manaco Visa de talento especial Yo como líder De la Manaco Y ese teléfono Estaba en Salomón Empecé a hablar con ella ¿Para qué visa aplicas? Visa con queso y tocineta Visa de talento especial Pero solo inglés Gonorrea Ahí donde me ven Y yo que iba a copiarle A esa vieja O me entiende O me entiende Y yo empecé Sí, nosotros tenemos Un podcast Hace un año Y queremos Ser Sábado de papayú Y me entendí Y yo pues les cuento Una vuelta Que pronto muchos No sabían Los trovadores Yo era trovador Yo soy extrovador Qué boba Soy extrovador Se retiró De a los tres días Estaba trovando En un oficial de trovador Perdiendo La política es dinámica No, pillen pues Los trovadores antes De los ochenta De los noventa Antes yo creo Que eso se podía En la embajada Usted iba a pedir La visa de talento especial Y usted podía ir A demostrar Su talento especial Y los circuitas Llegaban con tiple En mano a trobar Me dijo Muy buenas noches Don Cónsul Que mi talento Se note Diga si va a dar La visa O voy buscando Un coyote Y el otro No me niegue Pues la visa Deme la visa Don Cónsul Porque si no me la da Le juro Que yo rompo Rompo un vidrio No me gusta con los rayos Estábamos ahí Estábamos ahí Pues en la ventanita Estaban la del cónsul Y ustedes recuerdan Que allá atrás Se ven las oficinas De la embajada Que allá si trabajan Puros colombianos Pasa un señor ahí Como haciendo aseo Y nos mira Y Detrás de la cónsul Nosotros aquí Nosotros coronamos Defendiendo nuestro talentico Con una vieja Que ni sabía Quienes éramos nosotros Y nosotros Ojalá se diera cuenta De lo que está pasando Allá atrás Allá atrás Todos Me miraban a mí Y yo Con lo que Con la guapa Y yo No, no, no Y esto es por fin Para que la cónsul Se diera cuenta Que los otros empleados No reconocían Porque eso era precioso Claro Eso metía Validaba nuestra Nuestra petición De talento Cuando por fin Alguien se animó Y fue Le dijo Famous Y ya se voltea Y todo el mundo atrás Guau, guau Y nosotros Y en buen punto Ahí en nuestra manada Cuando la cónsul Le dice Que veo que son Muy famosos aquí Y nosotros ¿Por qué no me quedan acá? No, no Quédense aquí mejor No, no Igual Igual le queremos Dar las gracias De verdad A toda la manada Por ser tan fieles Estar aquí Y para nosotros Es un orgullo Muy lindo Poder arrancar Este tour Internacional Tan Rimbombante Es el teatro Más grande Que hemos hecho Yo creo que El otro año Venimos Para el Jadding Es un Square Garden Vamos a escuchar Los audios De nuestra manada A ver Qué dice hoy Nuestra manada De cómo reconocer A un criollo Vamos a ver Qué dicen hoy Cuando quieran Bueno Un saludo muy especial Para mis perros criollos Parceros La buena para todos Hombre una criollada Es cuando nos montamos Al Uber Y venimos a mirar La foto Del conductor del Uber Pero cuando ya estamos montados Y cuando uno ve Que no es Ay Eche de la bendición O lo van a secuestrar O la Dian Mando por usted Mis perros La buena para todos La buena parcero Aquí si saben Que es la Dian No creo Aquí si saben Que es Uber Será que no Dijo el puta Si ustedes suben Un taxi En un barrio caliente En Colombia Y después De cinco cuadras Usted empieza A ver la diferencia Entre la foto Y el conductor Este empieza A hacer moral Cuando voltea a mirar Ve que el segurito Está roto No, Tellita No, Tellita Aquí por daba La silla Del copiloto Que dice Es como la mía Y se empieza A comparar No, si es él Si es él No, si Lo que pasa Es que se dejó crecer La barba Y se dejó crecer La barriga También No, y se está Dejando crecer El revólver Qué miedo Hola manada Un criollo Se conoce Cuando se tira Un pego Y le echa La culpa Al perro Uy, jaja Jotapeo 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 Martínez No, no ¿Cómo te vas a cagar? Blondie Cochina Blondie Estas necesidades En el baño Y entra Blondie A mi cuarto Un saludo para toda la manada Un crello se reconoce Porque cuando va a visitar a un enfermo Siempre lleva frutas Uy, qué fue eso ¿Qué fue eso? Un pego Y le echó la culpa al perro ¿Qué fue eso? Ponelo, ponelo otra vez ¿Qué fue eso? Un marrano me metió al audio ¿Qué fue eso? Risa marrano Ponelo otra vez Un saludo para toda la manada Un crello se reconoce Porque cuando va a visitar a un enfermo Siempre lleva frutas Es Betty la fea Uy, Conorrazo es un bajipedo Parece Risa marrano Es muy crioso Risa marrano Risa marrano es criosísimo Pero tiene razón Llevar frutas Llevar frutas No lleven frutas Lleven un play 5 Alguna chingada ¿Qué decir? Y si van a llevar frutas Lleven una fruta que le guste a uno A mí lleven mi anón 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 del peludo Anón del abierto Frutas chingas El otro muriéndose de diarra Hay leyantes que papaya Con los reales Siguiente Siguiente Chimba de risa Hola criollos Un saludo para JP Para Loquillo Y para el chimbo El de las fotos Una criolla se reconoce Porque cuando va a una finca Con el nuevo novio Come poquitico Tres días Para que no le den ganas De hacer popó Mujeres confirmen ¿Sí? ¿Sí? Se cagan sin comer Estrenando noviazgo Se cagan sin comer Para no hacer popó ¿Qué es eso, more? Nosotros los manejan Al primer día estamos cagando Mía Esto es lo que soy Esta es mi esencia, más Si me vas a querer Por fuera Quieres a me poder No Y además ya venden Las goticas de popi Cuatro goticas Y traque Eso no huele a nada Qué pecado Las mujeres Aguantándose Cuatro días De una finca Bosteza y se le ve La punta del bollo Ay, perdón Llegan a la casa De mal gusto Llegan a la casa Bien atolladas Soy yo Se sientan Guamá Que es atollado Para nuestro público En Cafarnaú Cafarnaú Atollado Es como cuando un pañal Ya no le cabe más Como que ya está Como la usa Con los latinos Que ya está Que explota Y hue puta Y llega la pobre Como este teatro Está bien atollado Y llega la pobre Y se sienta Y traque Y hue puta Cuatro días De bandeja paisa Viambre Chorizo Como la risa De la parcera Y ese baño Parece armero Huevo Que la parcera Voltea a mirar el bollo Y esta humaira Ahí No Fuera No, no, no Así queda por fuera También Es que es una cosa Muy hue puta Hay más audios Pablito Un saludito Para toda la manada Un criollo Se reconoce Porque cada que quiere Mandar un audio Pasa un vendedor Ambulante Ya están actorcitos Ya están actorcitos Y que pase el audio Tres aguacates Por diez mil Tres aguacates Por diez mil Acá no pasa eso Chicos En la usa No pasa eso No hay alguien Que pase por ahí Al fondo del audio Diciendo Tres boqueros Tres boqueros Por un mil Tres boqueros Traduzcame esa Oído pueblo Llegaron los tamales De Santa Elena La masa es más rica Que la carne Eso no pasa acá Qué chimba Que pasaran aquí Hay otra Sigue Parce Yo estoy muy orgulloso Muy contento Porque Yo venía analizando Venía analizando En el vuelo Parce Mientras ustedes Pues dos ahí Hacían lo suyo Y yo Parce Increíble Las vueltas Que da la vida Marica Yo que soy un hombre De pueblo Fui un niño De pueblo Luego de campo Una temporada También Todavía Todavía Uno no deja de ser Cucho Uno no deja de ser Parce Que hace Yo pensaba Que hace Que estaba yo En una finca Haciendo reír Marranos Y vacas Tetonas Y listo No ha cambiado Mucho el tema Pero Pero en New Jersey Marica Marica Yo les conté Que fui desplazado Por segunda vez Yo fui desplazado De Dabeiba Hacia Medellín La primera vez Que lo desplazaron Fue una patada Del papá Y lo desplazó Para ir A ver si por ahí Amenazaron a mi papá En el barrio Donde vivíamos Para no pagarle Una plata A Parce Y segundo Desplazamiento Y nos fuimos Para una vereda Cerca Cimitarra Santander Que se llama Casa de Sin Así se llama Un saludo Para todos Y por qué Llamaban Campesinos Casa de Sin Porque eran Sin techo No mentiras Porque eran Casas de Sin El techo Era Sin Como material De los campesinos Parce Y llegamos Y llegamos allá Y no había Nada para comer Marica Eso era entre una montaña Donde llegamos nosotros Esa vereda Y solo había un sembrado Abandonado de yuca Atrás de la finca Unas yucas Que habían sembrado Los campesinos Que vivían ahí Antes de que los desplazaran A ellos también Y quedaron esas yucas Allá Eso ya estaba pudriendo Allá Parce Y nosotros llegamos Por Dios No había nada Que comer Marica Estuvimos por ahí Mes y medio Dos meses Comiendo solo Yuca Conorrea Todo el día Todos los días Y nos íbamos Para atrás Mamá Vayan Traigan Más yuca Nosotros Más yuca Nomás Mamá Que sea yuca Que conorrea Yuca Vaya pues Y yo Yuca Y con la yuca Al desayuno Más que en desayuno Yuca frita Más que el almuerzo Puré de yuca Más que la cena Los voy a sorprender Ay que Tortica de yuca Y yuca Con cebolla y yuca Con tomate y yuca Revuelta y yuca entera De día y noche El papá La mamá le da yuca De noche y de día Cinco hijos Y huevos Uy marica Y eso era yuca Huevo ni coma yuca Y uno ya no podía más Parce Y eso era yuca Conorrea yuca Jugo de yuca Puré de yuca Arroz de yuca Tortas de yuca Yuca con yuca Yuca sin yuca Yuca Y me acuerdo que una vez Llegó un bloque De la guerrilla Parce Esto es real Llegó un bloque De la guerrilla Los vimos bajar Y ustedes dijeron Yuca Yuca para otros países Que nos ven Es un tubérculo Con el que se cocina Pues cierto Y parce Yuca 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 Llegaron esos guerrilleros Mi mamá Y mi papá Traduzco para los gringos You see us Tubérculo Te estás rindiendo Con ese cursito Solo Duolingo Conorrea Chimbo Duolingo Parce Yuca 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 Conorrea Yuca 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 Me acuerdo que una vez Llegó la guerrilla Y mis papás Todos asustados Uno de chingas De pronto no entendía Mucho el tema Pero mis papás Azarados Y bueno Y ustedes que han visto Cosas raras por aquí Mi mamá Sí Eso Y yo Han visto otros ejércitos Por aquí No, no señor No hemos visto nada Bueno Necesitamos que nos dejen Bañar los caballos Y que los muchachos Almuercen Que hay pa Que hay pa Almorzar Que hay pa El pájaro Que no sea Yuca Y yo por dentro De los Llevo Y mi mamá No señor No tenemos nada No Pero necesitamos Que colaboren Con las fuerzas armadas Con el ejército Mamá No, no tenemos nada Y esa es Conorrea Braviando a mi mamá Me acuerdo Que le Estoy real Parce Conflicto armado Me acuerdo Que le dijeron Me acuerdo Que le dijeron A mi mamá Si no Colabóranos Nos vemos en la obligación De llevarnos Todo lo que tengan Y yo por dentro Por fin Se van a llevar A hijo de puta Ay gonorrea Que susto Parce Yo la verdad Yo soy muy citadino Se me nota Soy súper citadino Súper citadino Y Pero yo pues Yo en un momento En mi momento Más arrancado Que una yuca No, entonces En mi época Más arrancadito Tuve la oportunidad Por la trova De conocer a una gomelita Huevón Eso para mí Era como Una fresa Una chica fresa Una chica fresa Para mirar A un extraterrestre Porque yo no conocía Y no era esa rampanda De roleo Miramar Huevón Que no tenían PH y no HP Huevón Y conozco yo A esa gomelita Huevón Y yo enamorado Huevón De esas gomelitas Que tienen las estéticas Pecosas Que pintan mandalas Y escuchan Joaquín Sabina Y toman vino Que los cuquitos Le ponen A cuernos bruticas Ah Imaginen que una vez Fue a la casa Cagó Y se le olvidó vaciar Voy yo al baño Unos Froot Loops Ahí Y yo se fue Muy gomela Huevón Muy gomela Los rayones Eran en arcoiris El 28 de cada mes Le bajaba la fresita Parse regomela Y empezamos a salir Ella se enamoró de mí Yo me sentía María La del barrio Huevo Se enamoró de mí Nos enamoramos Y empezamos a salir Primer mes Y me dice ella Oye Así como la Rosalía Oye ¿Qué tal si nos vamos Para una Para algo bien campestre A celebrar el primer mes Que chimba el campo Algo bien campestre Decía Yo estoy seguro De que ella pedía un glamping Pero marica Un glamping es carísimo Esa chimbada Huevón Yo con lo que uno paga Una noche en un glamping Compra un hotel en Venezuela Y estoy seguro Uy que tiro Mira es que aquí la mitad Son paisanos ¿Dónde están los venezolanos Hoy aquí? Lo veo Lo veo Hace un poquito Hablemos mal de esas Gonorrea La buena La buena Bueno cuente eso rápido Oiga Y entonces ¿Qué vamos Para algo bien campestre? Yo campestre Gonorrea Yo lo único campestre Que conocía Era la finca Del tío Véetor Una finca Cafetera Trabajadora Del tío Véetor Huevón En Santuario Antioquia Que se llamaba El tío Véetor Me contó mi mamá Porque Mi abuelo Llegó a la notaría Y dijo ¿Cómo se va a llamar el niño? Véetor Y por qué no le ponen un nombre Que sepan pronunciar Listo Véetor El tío Véetor Nos vamos para la finca Yo no pues mejor Vámonos para la finca Del tío Véetor Nos vamos para la finca Del tío Véetor Y llegó esa gomela Así Asombrado ¿Y dónde está la zona húmeda? Y mi tío Allí tengo una humedad La hijueputa Yo no sé si le sirva Señorita Qué chico Y esa vieja impresionada Las puertas del baño No eran puertas Y no cortinas Que usted para cagar Tenía que tener aquí De las de delfincitos De las de delfincitos Hermosa Y esa vieja impresionada Yo creo que esa vieja Nunca había estado En algo así Huevón Y dice Bueno Al menos pensaste En el material audiovisual Ya vi el dron Y yo Dron Eso es un zancudo Mi amor Y hue puta Zancudo Con unas patas largas Que eso parecía Caterin Ibargo Que se pegaba Esos zancudos paramilitares Que llegan Bueno lo picamos aquí O lo sacamos para afuera Hasta luego Y esa vieja Y yo no sé por qué El gomelo Tiene la sangre tan dulce Para los zancudos Esa vieja impactada Con lo que veía Hueón Y yo entonces Bueno vamos a hacerle Más llevadera La estadía La parcerita acá Y me dice ¿Y dónde está la zona De entretenimiento? Yo tío ¿Cómo nos entretenemos? No pues podemos Picar caña Podemos ordeñar Las vacas Y ella Yo no sé ordeñar Y yo no te vamos Para la casa Mi amor Yo no puedo Que me ordeñara Escucha Entonces empiezo Yo a hacerle Más llevadera La estadía La gomelita Y yo aquí Hacer un picnic Con una colcha De retazo Tomando agua Panelita Y yo ahí El romantiqueo Y se corrió Ya para un lado Y el tío Ahí acostado Me echándole Mantequilla A una arepa Yo tío A la de ella Echándole lecherita Sí señor Sí señor El tío no nos daba Privacidad marica Yo era por dándole Piquitos Sin la volteaba Y el tío Todo sapo Ese tío Por la noche Ya aquí Nos acostamos Era una Pues como no tenía Puertas La casa Ni muros Era la pieza Del tío Y la tía Un muro Sí Aquí era como libre Se podía meter Por ahí De tapia Y nosotros En una camita Ahí al lado Y yo empecé Por la noche ¿Qué hay para el huevo? ¿Qué hay para mí? Usted sabe mi jugo ¿Qué hay para mí? Y empiezo yo A tocar A bajarle los cuquitos Qué rico el campo Ella no Tu tío está despierto Y el tío Yo ya me dormí Acá le tranquilo A mí me pasó Con un tío Se lo culió Cuente 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 cómo Se lo culió El tío Cuente Estábamos allá Nos cuidó la tarde Porque es un tío Muy jocoso Y chistoso Y yo estaba Con otro primo Ah tío Ya nos vamos Para el pueblo Y él No se van Hasta ahora Ya duerman Acá en la finca Porque les toca Atravesar esa finca Allá Ya suelta Unos perros Muy bravos Nosotros No tío Teníamos unas amiguitas En el pueblo Y nosotros No tío Nos están esperando Si no vamos a ir Bueno Si le salen esos perros Ustedes simplemente dicen Detente animal feroz Que primero fue Dios Que vos Ah tío Eso funciona Eso es real Mantras del campo Sí Mantras del campo Eso es verdad Y entonces mi primito Y yo Detente animal feroz Que primero fue Dios Que vos Detente animal feroz Listo tío Nos vamos Detente animal feroz Que primero fue Dios Que vos Vamos llegando a esa finca Nosotros Tío Ay tío Vamos a atravesar Ese potrero Y se sienten unos perros Por allá Unos perros poseídos Otra vez Otra vez Habían ladrado Muchos hace más Y estaban muy dispónicos Estaban lejos Estaban lejos Ok Y porque simplemente No hacen Guau Guau Mariqui Nosotros Ay hue puta Y empieza No había un Pterodáctilo Por ahí Mariqui Esos ladrillos Cada vez Escuchaban más fuerte No les voy a hacer Porque ya saben Cómo suena un perro Cada vez más cerquita ¿Cierto? No, pero ¿Cómo es un perro De finca? Buenas tardes Usted va a pasar por esta finca Yo le muerdo el culo Y fue puta Así hablan los perros Y los perros Si llega a pasar una emergencia Si llega a haber una emergencia Salimos de la mano Con los amiguitos Caminando con los amiguitos Y deben contar Cuente 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 Mariqui Esos ladrillos Cada vez Escuchaban más cerquita Y yo dije Ay hue puta Cuando ya los escuchaban Aquí Guau Guau Ya tenían voz Tomaron Streps Listo Y llegó yo Detente perro Higue puta No era pues Detente animal Fero No, no El amigo mío Salió Y me dijo A mí Detente perro Higue puta Pero usted cree en eso ¿Cree en los mantras del campo? No Dígame No, no Yo quiero que alguien aquí Levante la mano Si cree que si viene un Doberman Corriendo uno Diciendo Detente animal Veros Que primero fue Dios Que vos O que de pronto Venga un agente de migración Detente animal Veros Que primero fue Dios Que vos Los quiero Que primero fue toda mi familia Que vos Primero fue mis tíos Fue mis tías Fue mis primos Y ahí ya llegué yo No, no Yo sí creo Parce La chimba Yo sí Aquí hay gente Que haya vivido en el campo Parce Que haya sido de campo O que haya nacido en el campo De pronto Que lindo Que lindo Parce Todos los que estamos aquí Que vivimos en el campo Alguna vez Sabemos Que por ejemplo En la vereda No tenemos hospital Sino Sobandero Con los real Sobandero Que es ese cucho Que le soba uno No, no, no La guama tenía un tío Sobandero Le sobao a ese chimbo Internistas Internistas Pero por fuera Parce Parce Por ejemplo Las formas de llamarlos Animales Lo que pasa es que Aquí hay mucha generación Que a lo mejor Lleva muchos años Viviendo acá en Estados Unidos Pero pregúntenle a sus abuelos O a sus papás Parce Hasta la manera De llamar los animales Es distinta Con distinta onomatopeya Para cada animal Por ejemplo Ustedes saben ¿Ustedes saben Cómo se llaman Las vacas? Marbel Adel No Yo sé Loquito Cómo se llama No, marica Nos va a meter En problemas Con los real No, que no aplaudan A chimba Yo soy un loquito Huevón Yo no soy del campo Pero mi mamá Fue del campo Entonces tengo Muy reciente ¿Cómo se llaman Las vacas? Usted me dice Y las vacas Vienen Conorreda Vienen Usted no El que es de ciudad Y llega al campo Vaca Venga Marica Eso tiene una ciencia Y es T-T-T ¿O no? T-T-T-T-T-T-T Y cuando se acerca Uno dice Fila 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 ¿Sí o no? Horrífico Jordan Lo cualquiera Ustedes ¿Cómo harían Para que una vaca Venga? T-T-T-T Oye Te tengo Unas pastillas Para adelgazar Bueno De una viene De una viene La vaca ¿Cómo se llaman Las gallinas Por ejemplo? Ay Qué plúmero Tanihueputa No Yo no sé Llamar gallinas Pero sé Llamar gallos ¿Cómo? Muy fácil ¿Qué hay Para ser New Jersey? ¿Cómo se llaman Los marranos? ¿Cómo se llaman Los marranos? Oye ¿Quieres ser Tu propio jefe? Qué chingos Qué grano Real Los marranos ¿Saben cuál Llaman los marranos? No sé No Tos 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 Y llegan Los marranos En serio Yo me acuerdo Que Uno lo llamaba Para darle agua masa Bueno Nosotros no le llamamos Agua masa La gente sabe Que es agua masa ¿Cómo se dice agua masa En inglés? Water masa Se llaman Los marranos Para darle Water masa Para las personas Para las personas En otros países Water masa Es un mix I don't know Parece como Los sobrados Pues Cierto Los sobrados De comida Se le dan A los marranos Ese es el alimento Nosotros en mi casa No le dábamos sobrados Porque no sobraba Nada No La agua masa La comida No sé Está demasiado Irruptivo Ya Loki tenía un perrito Y no le dan cuido Sino descuido Están bien Gonorreitos Hágale piro No mentira No No Hace No había que decirle Detente a animal veros Porque con qué ánimo Se saca Ay Parz Una vez Una vez Se nos perdió Un marrano Huevo Nosotros teníamos Un marrano Allá en la vereda Ah bueno Usted mismo Se está desmintiendo Gonorre Entonces ¿Por qué no le dijeron Toss 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 Un marrano Están yendo Toss 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 Ah no No Toss Toss No Toss 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 Uy no Toss 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 Ay que ganas Tan divertido Toss Toss Eh contá 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 Es que yo no he tenido Casi Casi Experiencias Con el campo Marica O sea Si recuerdo Que en el colegio En el colegio Pascual Bravo en Medellín había al lado un potrero, un potrero muy grande donde había unos terneros y dividía el colegio con el potrero como una ¿cómo se llama eso? Baranda, baranda. Una baranda así como de tablas y nos llevamos varios compañeritos a sacar el chimbo, a meterlo ahí a ver cuál ternero se ha animado y nosotros, fe, fe, fe fe, fe, fe. Y que con los reitos tan creativos, madre. Creativo yo que me disfrazaba de ternero. Cacorro es de toro que se lo culiaba. Eso es muy divertido. ¿Qué ladró la gente hoy? Les preguntamos en redes sociales ¿por qué no vivirían en el campo? Sí, no sobreviven. Muchos de la ciudad no sobreviven en el campo una semana. Y estos dos genios de la improvisación van a improvisar con lo que respondió la gente. Vamos a cantar todo. Vamos a cantar todo, gente. Con las palmas. Saquen ese coro. Esto es lo que ladra la gente ladra la gente Esto es lo que ladra la gente ladra la gente Arroba Tato Castro Porque el gallo lo despierta uno a las cinco de la mañana El gallo Para loquillo Yo, ajá Si el gallo lo despierta a las cinco de la mañana le causa estrés Un gallo causa estrés en la madrugada dependiendo de quién es Si no le gusta que el gallo lo despierte a las cinco de la mañana compañero Madrugue usted a las cuatro y lo despierta primero Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Arroba Luisa 23 Guión bajo 84 Porque no sé sembrar nada No sabe sembrar nada Ya Que no sabe sembrar nada Ella necesita ayuda Que no sabe sembrar nada Y con eso ya me sembró una duda Si no sabe sembrar nada Tranquila mami Aquí está tu hembro Cuando quieras me llegas a Medallo Y yo con gusto te lo siembro Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Se crirón pom pom Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Arroba Pablo Pablo 12 Porque le tengo miedo a la Llorona y a la Madre Monte A los mitos del campo Le tiene miedo a la Madre Monte Y a la Llorona y se descontrola Le tiene miedo también a la Guama Que se fuma la pata sola Le tiene miedo a los espíritus del monte Presénteme a su mamá para que su madre monte Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente Lo de arriba Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente Lo de abajo Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente Todo el teatro Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente Arroba Lámparo Hernández guión bajo Porque allá el trabajo es duro Y se la paso nos lavando y tendiendo camas Si no quiere trabajar tan duro porque lo pone aburrido Entonces tampoco se venga pa' los Estados Unidos Aquí el trabajo es duro Aquí el trabajo es duro pero estamos firmes desde la raíz Un aplauso a los latinos que son los que hacen grande este puto país Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente Un aplauso para los coristas que son ustedes Buenorrea, gracias Tenemos regalos Regalos chimbas pa' la manada Ustedes saben que siempre llegamos con cositas chimbas Levante la mano ¿Quién hace giros internacionales hacia Colombia, por ejemplo Pa' ayudarle a la familia, a la mamá? Levante la mano Aquí el señor levantó la mano y las cosas Así, aquí en Malparido Tienes una moza allá Levántela, levántela otra vez Yo veo, yo veo, ¿quién? Que haga giritos pa' ayudar a la familia Que sea verdad Escogemos a alguien de arriba o qué Y otro de acá abajo Uy, parce, mucha buena en mi jersey Qué amorrea, madre No he visto una sola teta chiquita Qué fuerte, amigo Te, 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 te Te pa' acá, muestra qué trajiste, amor Ay ¿Y va a qué? Uy, padre, Loki, qué respeto para contigo Yo escogiéndola pa' que salga A ver si se gana un regalio a lo que trajo Falta de respeto, madre Es el muñequito de heladera de hielo El que tiene los oídos por aquí Es con cariño ¿Cómo? Es con mucho cariño No, no la vayas a hacer con odio, mija ¿Cómo te llamas, corazón? Jessica Jessica ¿De dónde? De Ibagué La gente de Ibagué De Ibagué, hermano Ay, ya llegó nuestra compañerita ¿Cómo está, amor? Jessica, ¿y tú cómo te llamas, preciosa? Agua ¿Te llamas agua? Water ¿Te llamas así water? Listo Jessica y Water Voy a apadrinar a Jessica Pues si tú vas a apadrinar a Sánchez Hoy, gracias a Neki Vamos a poder hacer un concursito Que es un coach de chistes Así como hemos hecho coach de tro Hoy vamos a hacer coach de chistes Nosotros les vamos a decir un chiste al oído Ustedes lo van a interpretar O sea que no tienen que crear un chiste Metámosle perrenque Y a la que mejor interprete el chiste Ustedes escogen ¿Y qué le damos a través de Neki A esta ganadora Por Neki Que ahora pueden hacer giros internacionales A través de Neki Le vamos a mandar 300 dolaritos A esa persona que usted Ahí está Ustedes con aquí Pueden ir a un Rías ¿Qué se llama? A un Ría Todos conocen un Ría Hay un Ría en cada esquina A través de Ría O de la app O de la web Pueden hacer transferencias por Neki Para que les llegue al celularcito A toda la gente en Colombia Allá no tienen que ir a una oficina Porque les llega al celular Entonces hoy la ganadora Así de sencillo con Neki 300 dólares A su familiar Un aplausito para Neki Que patrocinó Gracias por vincularse con nosotros Patrocinador oficial De este tour internacional Neki Entonces venga para acá Jessica y Water Entonces vamos a ir A contarle un chiste al oído Coja el micrófono ¿Quién primero? Jessica o Water Primero Water Listo Va Miremos cómo lo cuentan Váyalo contando Water Que iba una parejita En un carro Por el campo Y dice la mujer Ay me dieron ganas De hacer chichi Y el man paró Detrás de unos matorrales Y ella se fue detrás Se agachó Y se puso a orinar Tranquila Y llegó el hijo de puta Del marido Le mandó las manos Y le agarró la nalga Y sintió un tubo Amor ¿Cambiaste de sexo? No Cambié de opinión Estoy cagando Marica Jessica Vamos a partir Vamos a partir Vamos a superar eso Jessica ¿Listo? Listo Esto le pasó A mi Tuma Me No 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 Tentu Pia Ma Fue a una montaña Hablar con el eco Y le dijo Eco 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 Soño Ño Ño Mi 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 medicines Pia Mamá Y el eco le respondió Que Que E Sí Cés No Cés ¿Ya tienen ganadora o no? Water y Jessica Aquí está la ganadora con X 300 dólares para el familiar Aplausos por Water Aplausos por Jessica La ganadora es Jessica Señoras y señores Un aplauso fuerte para Jessica Te llevas 300 dólares Que le van a llegar a tu familiar A tu mamita con la tienda ¿Ya está listo? Por giros internacionales de Neki Parse me acordé Ahorita hablando de esas historias De finca Parse yo es que yo era muy Yo era el llanero solitario Yo ya El llanero con solitario Los caballos huevón Los caballos marica Yo me montaba a pelo Y jalaba el pelo así Me sostenía el pelo marica Y JP Montando a pelo a JP Una vez marica Me acuerdo Yo por lucido Me monté en un caballo a pelo Me le trepé Y mostrándole a mi abuela Aguañito amigo Monta caballo a pelo Aguañito y yo por así Por toda la finca Y fue puta Me acuerdo que en una Llegué así al patio de la finca A usted también estaba a pelo Y en esa llegamos al patio de la finca Casi frente a la casa La familia mirando Y el caballo Frenó en seco Gonorrea Agachó la cabeza Y yo De maría Gonorrea Una plasta de vaca Conorrea Pasó algo parecido Nos fuimos para una finca De un tío El tío que tenía plata Y había como un potrero Que era una cancha Y había un caballo Y todos los amiguitos Ahí nosotros Estábamos chiquitos Y nosotros mirando el caballo Y llega el mayordomo Y me dice Lo que pasa es que el caballo No tiene silla El que quiera montar ahí Que sea capaz Hágale Y como había unas chimbitas Ustedes saben que Me voy a inflar el pecho de palomio Yo me monto al caballo A Lucy Hágale Yo a Lucy Y me monto al caballo Es que fue perro Y me cojo de la cringue Y me pago en el culo Y empiezo ya Como Juan Reyes Como no Como montaban de espalda Y yo elegante así En el cacho En el cacho de la silla No había silla Cuando veo que hay un arco Eso era una cancha Un arco de madera Conorre Y ese caballo De directo Pero yo por detrás Me lo conorre Y adelante Y yo en mi mente Pensé yo Tengo dos opciones Acá Tengo dos opciones Primera opción Que me gusta Para montar feo O sea el caballo El caballo Va para allá Y para cagar Se llama estilo Conorrea ¿Cómo sería? No porque este Este era como alerta Era cojito Y yo conorrea Tengo dos opciones En mi mente Yo frené todo Yo dije Opción número uno Me paro en el caballo Guaya Y salto el arco Y caigo al caballo Y sigo conorrea Y me zafo un hombro Opción número dos Hago una super maniobra Me deslizo por el caballo Y quedo montando De para atrás Así Por debajo Agarrabo el chimbo Del caballo En la mente De Juan para eso En la realidad Es que tengo dos opciones Morir o ir a urgencias No yo me tiré Yo me tiré Ya papá ya Yo aprendí mucho Sobre todo Sobre los caballos Mi abuelo me enseñó Cruzando un río Crecido Cruzando el río Nadando Y con un caballo Así jalado del cabro Esto Y ahí fue donde aprendí Que los caballos Se pueden ahogar Por el culo Yo no sé Si ustedes saben Un caballo Se puede ahogar Por el culo A mí me han ahogado Con un culo Pero no fue el culo Marica Eso es No lo que no tiene sentido Sí tiene Sabiduría del campo No es que no tiene Que tener sentido Un caballo Se ahoga por el culo El sistema digestivo Muy diferente Con el sistema respiratorio Nada que ver No, no Eso sí está conectado Hay más de uno Que lo ve a uno Y el culo le respira Marica Un caballo Se ahoga por el culo No Hombre Sí El culo El caballo Cuando un caballo Cruz Por Dios Hombre Busquen ¿Ustedes de los que creen Que los niños Se ahogan aquí En la mochila Claro ¿Cómo así? Claro Tápele la mollera A un niño Marica El niño Mollera Es que El papayado Claro ¿Cómo se dice Mollera en inglés? Si no se dice en inglés No existe Mollera Tápele la mollera A un niño Marica Y verás que para grande Es Estamos bien Parse Por Dios Sí, señor Si tu caballo Se ahogaba Por el culo O sea que si agua Se le mete Por el culo A un caballo El caballo Se ahoga Agüillen Parse Lo que pasa es que Ustedes no creen Nada de lo que Les estoy contando Parse Un caballo Apreta el culo Cuando va a pasar Un río O el agua Cualquiera Pero por Dios ¿Ustedes creen eso? Oíste Ya buscaron allá ¿Qué pasa? Si el caballo En el momento De tensión Pasan de un río Crecido Perdón Ustedes ¿Qué googlearon? ¿Un caballo Se ahoga por el culo? ¿Se googlearon? Ahí se dañó El algoritmo Por huevo Puros que hay ahogados Por el culo Es que lo que Dice eso Juli Pero es que Más raro Porque es verdad O sea Pablo Que eso es verdad Absolutamente Marica Un caballo Cuando cruza un río O sea que le deberían Poner es un snorker Ahí en el culo Y qué piros Tan ignorantes Eso No es que Si el caballo Se asusta demasiado Y abre el culo En el momento Que está pasando el río Le entra agua Y se llena de agua Y se hunde Marica Listo con horas Cuando se estén ahogando Por el culo Y yo me estoy ahogando Por el culo ¿Qué hago? Bueno listo Y usted que es un experto En todos estos temas del campo ¿Qué hace ver si el caballo Está ahogando por el culo? Le da respiración boca a culo Lo que sea Sáquele el agua No No sé No sé No sé Es que boca Yo he sabido De otros mitos Que hay en el campo Por ejemplo Que cuando los caballos Amanecen trenzados En la finca Una bruja Una bruja Pues yo lo he escuchado No lo confirmo Juli no cree en nada Eso si lo cree Pero hay que creer Coja de verdad Juli si un caballo Amanece con el pelo De la crina Acá Herido de pies Clavado de pies Y manos Herido en la cruz Está No es Cristo Ni se parece Adivine quién será Un caballo Pero como así Eso es un trago Y si es en la costa ¿Cómo le valen 100 dólares Esas trenzas? Le digo Amor Cuando los caballos Amanecen Con trenzas en el pelo Una bruja Les hizo trenzas En la noche Le voy a contar Una historia De un tío mío El mismo La historia Ahorita De Tente Animal Veros Que primero Fue Dios Fue Dios Que vos Ese tío Estábamos nosotros Cuando nos íbamos De vacaciones Dimos en la finca Donde dormíamos Una finquita cafetera Aparto Antioquia Suroeste Antioqueño Bella vereda Estábamos allá Tres de la mañana ¿Qué pasó? Un perro ladrante No pero ¿Quién grito? Un perro de lejos Mi tío Mi tío Ahí si sonó mal Suena como un caballo Ahogándose por el culo Por el culo Un tío ahogándose Por el culo Yo soy muy malo Para los sonidos Con hacerme los sonidos Yo soy un actor natural Y todos nos despertábamos Y el tío seguía gritando Y entonces yo salía Corriendo asustado Y era mi tío Sentado en la cama Con la esposa al lado Y mostrando unas heridas Unos arañatazos En la espada Uy cuando era una bruja Ay otra vez la bruja Y mi tío Ay la bruja Lo volvió a arañar Y todo Ay eso es real Así en mi familia Eso era como Uy había una bruja Enamorada de un tío mío Eso lo hacen A mí me tocó ver eso Hace poquito Estaba mi tío Muy prendido Y le digo yo Tío Contame la historia De esa bruja Que yo tengo recuerdos Muy chiquitos Sobrino Era una mosita Mío Que me arañaba Y yo no Y bobo No le creo Ese día aprendí Que las mozas No existen Pero de que las hay Las hay Así es Y el que la había Decaído Ahí les enseñé Un tipsito Para cuando les hagan Un chupa O griten A medianoche No pero Si creo Si creo más en eso Pues que en lo del Cabo yo hago Por el culo Pues Parce Las brujas existen De hecho usted Por ejemplo Para que una bruja No moleste una finca ¿Qué le deja a una bruja? Esa es mi gente Conorrea ¿Qué? Sal Le deja sal En las esquinas ¿Son hipertensas o qué? No Usted les deja sal Y no ¿Cree o no cree? Marica Usted les deja sal Y las brujas No molestan Juli ¿Quién crea que son brujas? Muéstrame una foto De una hijueputa brujas No No Es que ya no les gustan Las fotos Es que no les gustan Las fotos No tienen redes sociales No Ellas llegan de repente Ya llegan Tarde como De un momento Llegan Dejan las cobayas Y entran como Si nada hubiera pasado No marica Si ¿Usted sabe por qué Les dejan sal? Porque las brujas Amanecen contando Granos Toda la noche Antes donde le dejen El culo mío Ahí se queda tres días Tengo mucho granito El avión El avión Parece Por Dios ¿Creen en las ánimas? Existen ¿Usted cree en las ánimas? No Juli Las ánimas existen Y le voy a hacer la prueba ¿Qué pasa si usted deja un vaso? Ánimas ¿Qué son las ánimas? Las ánimas son Las ánimas Almas Que no fueron al cielo Ni al infierno Y se quedaron prestando Todavía una deuda Que tienen en la tierra Con el Icetex O lo que sea Con el banco Y se quedan protegiendo Es verdad O sea Van para el cielo Las deportan Y otra vez para abajo Más o menos Las dan en Panamá Están como Están como Ni en Colombia Ni en la Uza Y en el Darien Es que Más o menos Las ánimas Son almas ¿Con qué? Del purgatorio Ánimas del purgatorio Quien las pudiera aliviar Que las saque de pen Y las pongan a mamar Parce Vea Me enrede Me enrede Las ánimas Deje un vaso con agua En una mesa Toda la noche ¿Qué pasa? De pronto se evapora Un poquito Lo normal Si es un ánima De la guajira Se evapora Todavía Pero en un velorio Papito ponga un vaso Con agua Y dedíqueselo Y recelo a las ánimas Y se consume Toda el agua Juli Se acaba el agua Porque las ánimas Beben agüita Usted no cree en nada Marí Usted es muy creyente Usted es muy desanimadito Parce No Marica Usted es muy creyente Yo Por ejemplo Conozco gente del campo Pero gente que Se desplazó del campo A la ciudad En el barrio En el que había yo Robledo Miramar Había mucho desplazado Había mucha gente del campo Y había una casa Donde habían unos evangélicos Y la niña chiquita De esa casa Que tenía miedo Aparse Yo había enamorado De esa evangélica Yo la había pasado Los domingos Con una falda larga Y yo Que todos ellos Están ricos Y yo Para coger la pandera Y yo enamorado Pero hacías tragas malucas Y una testigo Ella era evangélica Y yo un día dije La chimba La chimba Lo que somos Voy a ir a caer Le voy a ir a tocar A la casa Y le voy a pedir el whatsapp Yo fui Toqué el timbre Y yo Ay gonorrea El mundo paralelo Yo tocando el timbre De unos evangélicos Queremos hablar Me provocaba decir Tienen un minutico Para hablar de Satanás Póngase a invocarlo Y verá que aparece Y yo Que me abra la niña 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 La niña Y yo Yo Dios Jesucristo sacramentado Te selló con la sangre Del señor Detente Detente niña Feroz Es que cutu 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 Y ella Hola Y yo Alabado sea Jehová Y yo empezaba a escribirle Y yo Que haces Como estás A que te dedicas Estudias o trabajas Y a la media hora Yo ahí Mandar un salmito Mandar un salmito Mandar un salmito Diablito morado Y ella cuando el diablito morado Dice que Ay que es eso Y yo perdón Me enredé Un angelito morado Un angelito morado Y ella Amor Van a ir a ver Netflix A mi casa Estoy solo Y ella me dice Usted cree que por ser evangélica Yo soy ingenuo Usted cree que yo no sé A que lo invitan a uno Cuando van a ver Netflix Y yo no Pues para que veamos películas De nuestro dueño Jesucristo No Vemos la pasión de Cristo Pues Ya me la vi Yo está maricona Ellos vemos el arca de Noé Pues que está ahí en Netflix Ya me la vi Yo Entonces veamos pues Misión imposible Es que no Misión imposible Ese protagonista Que no muere Que resucita Que puede hacer de todo Y yo Ah como la pasión de Cristo Escucho Me acepta La edita de cine Yo no Desde un espacio De amor y de respeto Dios nos cuida Amén Llegó a la casa Con el resto Yo ya Así calándome Por si algo Yo depilándome Cuando suena el timbre Ya Me asomo por el ojito Y yo estoy evangélico Somos católicos Soy Carolina Ay amor Perdón es que no te reconocí En la atalaya Pasa por favor Que te tomas Una agüita bendita Un vinito de consagrar Qué inquietito Me aventamos a comer Los evangélicos Tienen un carácter Aguamis Que jugamos prendas Dieciséis días Jugando prendas Quitando Aquí no hay evangélicos No, no, no Los evangélicos Tienen un carácter Muy teso Hasta las peladitas Listo Vamos a ver películas Pero sentémonos a hablar Porque yo necesito Saber cosas de usted Me dice Tú eres ¿Qué? Protestante Ortodoxo Anglicano Y yo no modo Yo tengo 6B Normal No, wow Estoy hablando de religión ¿Cuál rama te gusta? Yo cualquiera Panahue Shoti Lo que haya Morada Lo que haya Seguimos hablando Y ella me empieza a hablar Cosas muy lindas Como de De Yahvé Y me decía Yahvé Es la palabra más bonita Del idioma castellano Porque viene de la respiración misma Mire usted hace Eso es Yahvé Así hacen los caballos Cuando se están ahogando Por el culo El hecho es que A la media hora La tenía Haciendo los mil llaves Y yo Qué bueno Qué bueno Era el falsedad Muy derruchito El falsedad Todos los evangélicos No culean Pero Normal Parce Mi tío Mi tío César Dice que veía Nomos O va a decir Que no creen En los duendes Pues tampoco Nomosexuales Yo tengo un tío Se llama el tío César Yo no sé si le he contado Y el tío César Tiene una particularidad Y es que tiene Un pie para atrás Y un pie para adelante Yo le he contado Que uno no sabe Si él está viniendo O si está lleno Tiene un pie para atrás Y una vez Cayó a la finca En casa de cinta En casa de cimitarra Y nos dijo Sobrino Si quiere vamos a trabajar A la finca Donde estoy yo De mayordomo Y yo con Ana Y yo ahí No lo que sea Menos comer yuca Conorrea Vámonos Le voy a pagar Cinco mil pesos Para que en una semana Pasemos El ajonjolí De un cerro A otro cerro Ajonjolí Son unas matas De una semilla Que bota aceite Yo pensé Que era el primo montañero De Jet Li Ajonjolí Estuvo bien sencillo No yo filtré Ahorita uno Porque de pronto Dígalo Que pereza De ir con la tercera Que vino aquí A concursar Porque cuando se va A la casa Se fue el agua Bien Qué lindo huevón Es de los buenos tiros Que su marica llevó No, no, no Con ese el agua Mami anime huevón Está muy descachado Qué gran chiste Cierto Y cuando vuelve Dicen que volvió el agua Chimbón Y cuando sale sin baño Dicen que el agua Está saliendo toda sucia Qué genio Muy creativo Muy viejo Gracias amor Gracias Parce Para el tío César Y me llevo A cargar ajonjolí A la finca Donde él trabajaba Entonces había Una jonjolí Sembraba en un cerro En un morro Y lo cortaban Y entonces había Que pasar el ajonjolí Al hombro Al otro cerro Tío César Con la pata Es un verano Tío, ¿qué le pasó A la pierna? Me ajonjodí Ay, que el agua Bueno, si nosotros Que la ajonjolí Tío, la ajonjolí Cogía el cerro Ajonjolí Para el otro Descargaba allá Pasando ese ajonjolí Esas semillas Esas matas De un lado Para el otro Para que se cala allá Que yo pensaba ¿En qué pueblo Era eso lo que? En Casa de Cine En una montaña Cerca de Cimitarra Santander Y yo pensaba En Caracol Ajonjolí Uy, parce ¿Qué es esto? Y el tío Pase ajonjolí De un cerrito Para otro De un morrito Para otro Y yo pensaba Tan huevón el tío Pues, ¿por qué no Siembran el ajonjolí En esa otra marrilla? Y pase Y fue puta Pero me iban a pagar Cinco lucas Con el solazo Tan hijo de puta Que así hace día Eso empieza a botar aceite Mucho aceite De ahí sacan aceite Aceite de ajonjolí Parce Y empieza a chorriarme Ese aceite Así por mi cuerpo Delicioso Parce Y yo hijo de puta Pasando a ajonjolí Loki tiene un cuerpito Parce Pasando a ajonjolí Con un rato Todo el día Ajonjolí Para ganarnos Cinco mil pesos A ver si le echamos Cuando sea un huevo A hijueputa Ajonjolí Ajonjolí Y ese aceite Punto B Pero es para entender Si era así de cortico O era dos cuadras Era así de cortico Parce Póngale usted Póngale usted De aquí Cabía un morrito aquí Y entonces uno coña Y otro ajonjolí Hasta aquí Y otra vez Lo que hacen los dólares En Colombia No es así Así son ustedes Así son ustedes Aquí me toca esforzarme Por cuatro Parce Empieza ese aceite A bajar Con ese solazo Por acá Y empieza a bajar Por lo que llamamos Las ingles Ustedes que Hablan ese idioma Loki tiene aquí Loki tiene los oblicuos De Brad Pitt Por ahí Chúnsele Empieza ese aceite A bajar Por todo el cuerpo Parce Empieza ese aceite A bajar Por todo el cuerpo Y me voy pelando Las ingles Marica El empate El carcañal El carcañal Carcañal ¿Cómo se llama eso Pues mío? A una cuadra De por donde se ahogan Los caballos ¿Cómo se llama eso mío? Eso se llama La frontera Entre el Darien Y el tapón ¿Cómo amor? La Nies No amor La Nies No a usted La están engañando El Darien ¿Cómo? No eso es Nies Eso es otra cosa Mor la Nies Es por acá Él está hablando Del carcañal La ingle La orqueta La orqueta La orqueta La zona B De los hombres Y baja ese aceite Marica Y me va pelando La zona B De bien cacorro Me va pelando El carcañal Lo que se baña Con intibón Me va pelando El carcañal Parce Cuando voy sintiendo Yo ese ardor Pero ya tenías El piecito así también Se me está yendo Ese hijo de puta Cierto que lo puse así Ahí gonorrea Esos son los duendes Que empezaron Se me está yendo Ese hijo de puta Por Dios Que yo le iba a interpretar Al tío mío A ser a mí Ay Diosito Perdona Ánimas Esas fueron las ánimas Que me voltearon el pie Son los tenis panameños Mijo Que qué Agosame estos Zen y el parcer Una gonorrea Que cargaba Honjoli Y se me pela El empate Bueno el carcañal Se me pela Lo que es como La rabadilla La rabadilla Y empiezo yo A sentir el rigor Gonorrea Ay se me está yendo Un pie maní Por Dios Le busco un sobandero Parce Y empiezo yo Y empieza claro Con el Con la fricción De la pierna Con el empate Y el aceite Y el solazo Me he pelado Las ingles Gonorrea Pero en carne viva Cucho Ay Cucho Bueno al menos Hubo carne viva En la casa Y empiezo yo Gonorrea De tanto gozame A mi tío Huevón De un momento a otro Ese ardor Tan hijo de puta Y yo Ay Gonorrea Qué está pasando Todo culoncito Ay Gonorrea Qué está pasando Donde hubiera habido Donde este Discovery Channel Por ahí huevo Nos graban Marica Animal Planet Y el tío Loquillo El mico Aullador Honora Me pelé Las huevas Marica Me las pelé Huevón Y yo Ay tío Ay tío Me se van a llenar La hueva Sáquenla Que llamo A terminar Tío 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 Ya falta poquito Ay tío 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 Jue puta Y yo Por ahora Las dos horas Que estábamos Terminando Yo llorando Mira Hijo de puta Mira Acabo comiendo Yuca Hijo de puta Por la tarde Conorrea Llego A la casa Del tío Tío Y voy a tomar Pola Por la madre Acerca Llorando Marica Mis huevas Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué Dejas sufrir A tus ánimas Más pobres? Déjame ahogar Por el culo Pero evitame Este dolor Señor Por adentro La esposa Mi tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me peleé la huella Me peleé la huella madre Muestra A mí me va a peñar A mí me va a peñar Y cremita Y cremita número 4 Y cremita número 4 Como diría Beto Suárez Ñodora Para cambiarle el nombre Pues Ñodora Beto Suárez Ñodora Todo a echar Ñodora Que es la crema De nosotros Los criollos Que le sirve Para toda lo que Está para espantar duendes Y empieza Echame Melele 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 Y está la esposa De mi tío Echándome Crema en las huevitas En el carcañal Y entra mi tío Todo tomado Márico Yo lo alcancé A ver por debajo De la puerta Porque él Como que había Un pie que llegaba Y yo bueno Estará llegando O sea Estará llegando Y el tío Abrió la puerta ¿Qué es esto? Tío No es lo que parece La esposa Ay gonorrea Gonorrea Y sacó El machete De mi tío Ay gonorrea Tío muy puto Mariquito Madito No, no tío Yo les explico Yo les explico ¿Qué pasa? Yo estaba cargando Ajonjolí Entonces ella Me estaba Revisando el aceite Ah sí Hijo de puta Estaba midiendo El aceite Hijo de puta Con aceite También hijo de puta Y es que Pégame esta gonorrea Tío me estaba echando Crema número 4 Ah en 4 También le estabas Dando mal parido Ay gonorrea Y cuando sacó El perrero Pa' pegame Respeta Ay hue puta Te abro la casa Perrero Perrero Es un palo Que tiene como un güete Para espantar Los perros Que la dan afónicos Y es que A pegame Mi tío gonorrea Yo cuando Me iba a pegar No si me iba a pegar Yo me la culeo Entonces Para que valga La pedra Parse ¿Quién se quiere Ganar un regalo Hoy en New Jersey Antes de irnos Traemos regalos Muy chimbas Para la manada De New Jersey Listo Gua Sácame a probar Y te invito a un bareto Listo Me debe un bareto ¿Dónde está? Debe ir por ahí ¿Cómo se llama Parcero? Juan Carlos Juan Carlos ¿A qué te dedicas? Soy mesero Soy mesero Melo Un aplauso Para Juan Carlos La buena mi papá Parce Tenemos un regalo Muy chimba Esta noche Como siempre Para ustedes ¿Qué más compadrito? ¿Cómo estás hermano? Bien o no ¿Cómo te llamas hermano? Jonathan Un placer Jonathan Jonathan y Juan Carlos Bueno Jonathan y Juan Carlos Tenemos otro De nuestros patrocinadores Oficiales De esta gira internacional Que es Ticketland 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 Quiero pedir un aplauso Para Ticketland Que es el agente de turismo Que nos ha permitido Estar aquí con ustedes hoy Y quiere esta noche Regalarle al ganador ¿Qué le vamos a regalar? Tres pases Para tres personas Para dos parques En Orlando Gracias a Ticketland Que es el mejor promotor El mejor agente de turismo Si ustedes quieren Unas vacaciones Un crucero Unos parques Disneylandia Los parques de Orlando Vuelos Lo que sea Con Ticketland Que es nuestro patrocinador oficial Aquí está El sobre Es un sobre Oficial de Disney Y mire que está sellado Mírelo ahí Ahí se los muestro A qué amplio muchachos Listo Ustedes ya saben Cómo es el coach Hágase acá Para el centro Parcerito Y la gente De Asco Es el que se gana Estas tres entradas Con Ticketland Que es mi agente de turismo Listo Arrancamos nosotros Tome parcero Yo me voy para esos parques A divertirme un buen rato Se ve que ese no es el Donald Pero qué cara de pato Que se va a ir para los parques Iba una vez al año Usted vaya hacia los parques Pero pa' que lave baños Y yo no tengo problema Soy perraico y montañero Y hasta soy mastrobador Porque vine con sombrero Ni el más costoso sombrero Podría taparle aquí Tremenda cara de hueva Pelada de ajonjolí Que troben solitos ya O qué Que troben solitos Háganle papá Es el careanjonjolí Me habla de pelada de hueva Mírele esa carita Que parece una niñita Puedo tener cara de niñita Pero eso no me quita lo macho Usted con ese sombrero Lo que parece es paraco Con esa cara de paraco Hoy yo le vengo a decir Estoy un poquito enfermito Pero pa' la casa Lo voy a mandar a dormir ¿Qué pasó con ese gallo? Mándamelo pa'l corral Ese viaje me lo ganó Y espero no vaya a llorar Ya tienen un ganador o no Aplausos por el participante Número uno Aplausos por el participante Número dos Un empate Esto es un empate Aplausos por el número uno Por el número dos El ganador de año Medio agullo Fuerte, fuerte el aplauso Para el ganador Que se va Buena, parcero Con Ticketland Yo quiero retar a Loquillo A que hagamos un twerk ¿Ah, sí? Hue de puta Salió Cacorro el gordo Listo Va Empiece Usted es el retador Empiece Va, tuer Ay, 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 ay Y así es como se ahogan los caballos por el culo Un aplauso, un aplauso para el parcero Y para el otro también La buena Muchachos Antes de despedirnos Yo creo que ustedes son conscientes De todo lo que ha pasado últimamente Lo que hemos tenido que pasar Y digo Hemos tenido que pasar Porque nosotros somos hermanos Y lo que le pase a uno Nos pasa a los tres Tuvimos Una pérdida muy fuerte Recientemente Y ustedes lo saben Y esa pérdida Lo único que ha hecho es Hacernos más fuertes Y quiero pedir Un aplauso Muy fuerte Desde el corazón Que lo escuche Porque ella sigue presente La profesora La señora Margarita Que ha sido la motivación Para sacar fuerzas de donde no teníamos En especial Julián Gaviria Y nos dijo Muchachos Si hacemos esta gira Yo quiero que el mundo entero Sepa que la hago Y la hacemos En honor a ella A la señora Margarita Arteaga A esa que está En esas pantallas Juli A esa que está En este pendón Juli A esa que está En el cariño Del aplauso De la gente A esa que está En nuestros corazones A esa que está En estas Margaritas Tan hermosas Que te entregamos A ti Juli Dándote las gracias Por ser la persona Que eres Porque la señora Margarita Educó Al mejor ser humano Que conocemos Nosotros Y él nos guía Y nos lidera A nosotros Juli 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 Y recuerden Todos una cosa Antes de irse Para la casa La muerte Solo le debe Importar Al que la padece Al que la enfrenta Pero para el resto De todos Tiene que ser Inspiración Y eso es lo que es La señora Margarita Y eso es lo que es Juli Para nosotros Esta gira Es dedicada A la señora Margarita Gracias por venir Muchachos Los queremos mucho Y hasta otra oportunidad Los queremos mucho Juli Suéltemelo Pablito Vamos a despedirnos Con un wow wow Juli ¿Querés decir unas palabras? No Ya lo dijo todo Juli Con esas lágrimas gym Seis Mis perros Guau 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 Gua Guau Mis criollas guau 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 Dice Guau 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 New Jersey Guau 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 ¡Los queremos mucho, Neash! ¡Hasta otra oportunidad!